¡Suscríbete al canal! 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 ¡Máxima velocidad! ¡Suscríbete al canal! 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 20 kilómetros, por si a usted le gusta la velocidad la economía y bueno, además trae una impresionante cajuela muy amplia, para llevar todo lo que usted quiera y como puedes ver este Ford Figo está en promoción 5 mil pesos de enganche venga usted aquí a Dinastía Ford Oaxaca, para que se lo lleve un buen regalo para el joven que termina la prepa para la señora, para usted señor emprendedor que le gusta divertirse en su coche, venga a Dinastía Ford Oaxaca, avenida Universidad número 162 Plaza del Valle, lo estamos esperando a todo motor les tengo el corte de pistón de Tacos Roy en avenida Porfirio Díaz número 150, Colombia Reforma les invitamos a que vayan a echarse unos buenos tacos bueno amigos, en este momento va a ser el corte de listón de la inauguración de este esta supuesta de Tacos Roy aquí en la Corte de Reforma Porfirio Díaz, número 150 ya saben, los mejores tacos desde 1965 está la familia va a ser el corte Don Roy está aquí con los nietos y toda la familia cuénteme a las tres no, por favor ayúden todos a cortarle una dos y tres ahí está el corte de listón felicitaciones un aplauso, un abrazo mucho éxito mucho éxito para Tacos Roy aquí en la Corte de Reforma a toda potencia veremos a nuestra compañera Roxana en la inauguración de Tacos Roy en navidad Porfirio Díaz 150 te invito a conocerlos Hola, ¿qué tal amigos de Máxima Bustal? pues como ven estamos aquí ya en Tacos Roy como hoy es el día de inauguración abiertas sus puestas a partir de hoy desde las 4 a las 10 de la noche como podemos el lugar está lleno todos disfrutando disfrutando de todos los sabores tacos, ciencias, pares los mejores fones una peoridad tranquila así que bonita, bonita no lo pienses más y asiste aquí con tus amigos de Tacos Roy te recordamos que están colocados en Calzada Porfirio Díaz número 150 Colonia de Corte no le cambies porque regresando del corte tenemos las entrevistas con los pilotos del Enduro en Huitzo estamos en muebles NF Roxana Keila vamos y regresamos ¿Quieres amuebrar tu casa? ven a Natural Furniture contamos con recámaras cocinas salas libreros comedores muebles para niños ven a Avenida Universidad número 200 Plaza del Valle Natural Furniture muebles de madera madera visítanos y te convencerás Unillantas de Oaxaca alineación balanceo suspensión y frenos llantas Michelin Uniroyal BF Goodrich para auto camión y camionetas visítanos en Eduardo Mata número 1000 de 9 a 7 somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca taller mecánico chino racing te ofrece afinaciones frenos clutch ajustes de motor adaptaciones para cuarto de milla pista y calle visítanos en Calzada Santanita 325 Colonia Nueva Santanita Ciudad de México teléfono 5522 5192 80 trabajamos con todas las marcas segundo lugar carrera panamericana chino racing te espera chino rosa chino rosa llantas de todas las medidas rines deportivos suportados varios diseños servicio de alineación balanceo y suspensión puertas y descuentos en toda la tienda venga condúcenos segunda prueba de hablar con otro 3 la distraque cabrera alcohol mix cada artista tiene su especial mi me parece es hot rosa no considero el diseño hasta que el engine sona tan bien como ese car se ve. El exhausto de la performance de Magnaflow me da ese sonido perfecto. Para el full Magnaflow product line, visite www.magnaflow.com. El aire acondicionado de tu auto no funciona, pena cleanser. En Clinser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto. Además de mano de obra calificada, no experimentamos con tu auto. Calle La Noria número 507 en el centro de la ciudad. No busques más, visita. Teléfono 5145206. En Clinser no tenemos sucursales. Con el piloto guajanqueño Alejandro Chávez que corrió en la categoría avanzada en una Honda 450 de Plus Moby Raiders. Camarita, corre la cinta. De tu nombre, por favor. Alejandro. Alejandro, practicanos en qué moto corres. En esta Honda 450. Ajá. Bueno, en el 2007. Oye, ¿y en qué categoría participes? Estoy en la categoría de avanzados. Avanzados. Sí. Un poco difícil esa categoría, ¿no? Muy rápido. Pues es bastante, bastante competencia, pero eso es lo que le da la diversión a la carrera, ¿no? Oye, ¿y cómo viste la pista? Platicanos. Bastante demandante. Muy, muy, ahorita muy seca, muy resbalosa. Y, este, y pues muchas piedritas que hicieron que me colchara y que no pudiera terminarla. Pero bastante divertida, ¿no? ¿Tienes tiempo participando en este tipo de eventos? Tengo cinco años. ¿Cinco años? Sí. O sea, ya tienes experiencia, entonces. Sí, solo un año fue que lo dejé, pero de ahí fuera he estado entrenando y todo eso aparte. ¿Tú eres de aquí de Oaxaca? Sí, soy de Oaxaca. ¿Eres de algún club o...? Monkey Rider. Ah, de Monkey Rider. Oaxaca. Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues te felicitamos. Tuvimos una buena participación. Imagino que ahí entrenaste y ya hubiera estado la pista medio complicada, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo bastante resbalosa por las piedritas, pero divertida que tuve. Y metiendo el acelerador a fondo veremos al piloto Antonio Briseño, quien llegó desde Pachuca para participar en la categoría 30 con una moto 250 de Club Hidalgo. Veamos. Ok. ¿Tu nombre, por favor? Antonio Briseño. ¿De dónde vienes, señor? De Pachuca Hidalgo. Uy, qué lindo Pachuca. Platícanos, ¿cómo viste la pista? No, padrísimo. Técnica, buenas subidas. La verdad, muy bien. ¿Qué categoría corres tú? Treintas. ¿Treintas? Treintas. ¿Es una competencia equilibrada? No, bien, bien, bien. Bastantes lugares, bastantes pilotos. La verdad, muy divertida. ¿Tú corres todo este campeonato el año pasado? ¿Corres este campeonato? No, no, no tuve el gusto, pero este año pensamos correr todo el campeonato. ¿Tu moto? ¿Qué moto es? Es una 250, KTM 250. ¿Algún club de motos? El Club Hidalgo. Perfecto, pues muchas gracias. Bienvenidos a Oaxaca. Excelente carrera. Si quieres conocer a los pilotos de la Supercopa, no te despegues del mejor programa del mundo mundial, máxima velocidad. Soy Keira, la consentida de Rafa, y estamos en Escapes Monterrey, el símbolo de los patrios. No te despegues, retachamos en dos minutos. ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture, contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven a Avenida Universidad Número 200, Plaza del Valle, Natural Furniture, muebles de madera, madera. Visítanos y te convencerás. Unillantas de Oaxaca, alineación, balanceo, suspensión y frenos. Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas. Visítanos en Eduardo Mata, número 1000, de 9 a 7. Somos tu mejor elección. Unillantas de Oaxaca. Chino Racing, te ofrece, mecánica en general, afinaciones, cross, frenos, ajustes, suspensión, modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle, todas las marcas. Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita DF, teléfono 5522-5892-80. ¡Chino Racing! La velocidad de reacción, lo es todo. Por eso, los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo, ajustando la fuerza necesaria en cada rueda para que manejes con la seguridad de un experto. Descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti. No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así. En mis tiempos, por elegante, sin que hay un dosis rock. ¡Ey! ¡Ah! ¡Fuiste pachupo! ¿Quieres amobrar tu casa? Ven a Natural Furniture. Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven Avenida Universidad Número 200, Plaza del Valle. Natural Furniture. Mueles de madera, madera. Visítanos y te convencerás. Unillantas de Oaxaca. Alineación, balanceo, suspensión y frenos. Llantas, Michelin, Uniroyals, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas. Visítanos en Eduardo Mata Número 1000, de 9 a 7. Somos tu mejor elección. Unillantas de Oaxaca. Chino Racing te ofrece mecánica en general, afinaciones, cross, frenos, ajustes, suspensión, modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle, todas las marcas. Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita DF, teléfono 55-22-58-92-80. ¡Chino Racing! La velocidad de reacción lo es todo. Por eso, los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo, ajustando la fuerza necesaria en cada rueda para que manejes con la seguridad de un experto. Descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti. Ya no quiero mentiras para ir a buscarte. Ya no, ya no, ya estoy cansado de... ¿Quieres amoblar tu casa? Ven a Natural Furniture, contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven a Avenida Universidad Nº 200 Plaza del Valle, Natural Furniture, muebles de madera, madera. Visítanos y te convencerás. Unillantas de Oaxaca, alineación, balanceo, suspensión y frenos. Unillantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas. Visítanos en Eduardo Mata, Nº 1000, de 9 a 7. Somos tu mejor elección. Unillantas de Oaxaca. Chino Racing, te ofrece, mecánica en general, afinaciones, cross, frenos, ajustes, suspensión, modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle, todas las marcas. Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita DF, teléfono 5522-5892-80. ¡Chino Racing! La velocidad de reacción, lo es todo. Por eso, los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo, ajustando la fuerza necesaria en cada rueda, para que manejes con la seguridad de un experto. Descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti. Ando, buscando, pensando, encontrando una forma De ser contigo un par de horas No sé si quiero hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más excepcional En la arena linda top, veremos la entrevista con el piloto Piero Rodarte Jr. En el que corrió la categoría P8 Lo entrevistó nuestro compañero Paul Enamosos con Oscar De máxima velocidad Nos encontramos con el señor Piero Rodarte Piloto de la B8 Piero, ¿cómo estás? Muy contento aquí a pocos minutos de arrancar la carrera de Puebla En donde, pues a falta de tres fechas del campeonato Estamos todavía ahí con posibilidades de ganarlo Arrancando una tercera posición Que nos pone todavía con más posibilidades De tratar de pelear el primer lugar para esta carrera Y pues muy contento y muy motivado En el campeonato, ¿cómo estás? Ahorita estamos cuarto del campeonato Solamente a dos puntos de diferencia contra el segundo lugar Y ya un poquito más de diferencia contra el primer Entonces, esta carrera nos podría colocar seguramente en el segundo lugar Si podemos hacer una buena carrera Piero, hay un nuevo trazo aquí en Puebla ¿Cómo les ha beneficiado? ¿Cómo les ha perjudicado a ustedes? Yo en lo personal no lo conocía Bueno, la semana pasada tuve la oportunidad de dar vueltas en otro auto Que no es un V8 Pero como tal, me ayudó mucho conocer la pista Tened en cuenta yo que la pista mantiene muchas de sus características Sobre todo las oportunidades de rebase Quedan ahí presentes Y yo creo que eso es algo que aparte para el show Para todo el público es bueno Y para nosotros como pilotos tratar de esforzarnos también, ¿no? La última grupa Seguimos con el auto de la semana Un Jetta azul Con un sonido impresionante Luz neón Que llegó desde Tehuacán Vamos a ver Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Al final del programa les voy a presentar la entrevista con el piloto Abraham Calderón Que corrió en los tractos camiones en el autódromo de Amorzón Rafa, dale click Amigos, de máxima velocidad Nos encontramos con el señor Abraham Calderón Que compite en la B8 y en los tractos Abraham, vas en primer lugar del campeonato en tractos ¿Cómo le has dicho? Bueno, primero que nada Agradecer a todos por el apoyo Creo que es una gran oportunidad que tenemos Con Arriz y con Tercel De tener doble compromiso Tanto en los B8 como en los 8 camiones Y bueno, la verdad es que los tractos son muy divertidos Disfruto mucho correrlos Y creo que eso ha sido la clave para Para tener buenos resultados Y para estar ahorita en primer lugar del campeonato El objetivo es conseguir el campeonato y tratar de llevarlo a la casa Y en B8 como vamos No hay regularidad No hay regularidad No hay que estar arriba No hay que estar abajo Y la verdad es que hace una temporada En B8 creo que el campeonato está bastante interesante Bastante complicado Bastante competitivo Hemos tenido buenas carreras Hemos estado dentro del top 5 Pero no hemos podido No hemos podido conseguir la bandera de cuadros Pero bueno Creo que estamos cerca El trabajo se ha hecho Y el equipo viene empezando ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture Contamos con recámaras Cocinas Salas Libreros Comedores Muebles para niños Ven a Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle Natural Furniture Mueles de madera Madera Visítanos y te convencerás Unillantas de Oaxaca Alineación Balanceo Suspensión Y frenos Llantas Michelin Uniroyal BF Goodrich Para auto Camión Y camionetas Visítanos en Eduardo Mata Número 1000 De 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca Taller mecánico Chino Racing Te ofrece afinaciones Frenos Closh Ajustes de motor Adaptaciones Para cuarto de milla Pista y calle Visítanos en Calzada Santanita 325 Colonia Nueva Santanita Ciudad de México Teléfono 5522 519280 Trabajamos con todas las marcas Segundo lugar Carrea Panamericana Chino Racing Te espera Capacito Co-Fuiz Llantas de todas las medidas Rines deportivos Suportados Varios diseños Servicios de alineación Balanceo Suspensión Rectas y descuentos En toda la tienda Vean Conocenos Segunda privada De Alaco Número 3 La distante cabrera Auto Miga Cada artista tiene su especial, mi me parece que sea Hot Rods. No considero que sea un diseño de Fuse hasta que el motor sona tan grande como esa car se ve. Magnaflow Performance Exhaust me da ese perfecto sonido. Para el completo Magnaflow Producto, visite Magnaflow.com. Ford, go further. El aire acondicionado de tu auto no funciona. En Climpser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto. Además de mano de obra calificada, no experimentamos con tu auto. Calle La Noria, número 507, en el centro de la ciudad. No busques más, visítanos. Teléfono 5145206. En Climpser no tenemos sucursales. Bueno campeones, hemos llegado a la meta aquí, su prueba favorita, máxima velocidad. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, esos 30 minutos llenos de entrevistas, motos y adrenalina. Bueno, quiero darles las gracias a toda la gente que visita nuestra página de Máxima Velocidad TV en YouTube. Y también en Facebook, Máxima Velocidad. Ahí podrán ver todos los videos y las fotos. De todas las chicas, gracias por las miles de visitas que hemos tenido. Y bueno, quiero agradecer a Escape en Monterrey por haberle prestado su instalación. Ya saben que necesita silenciador en Magnaflow o amortiguador en Borro. Aquí podrán encontrar, tenemos dos sucursales. Entonces, estamos ahorita aquí encima de los platos número 25, pero también está ahí en el crucero de Cinco Señores. O en la Glorieta, o en el puente de Cinco Señores. Ahí podrán encontrar también el escape en Monterrey. Pregúnten por la barra, le van a dar un descuento especial si lo menciona. Y también le quiero recomendar a toda la gente que nacía a Ford Oaxaca. En la compra de algún coche, o si lleva su coche a taller de servicio. Y menciona que vio el programa Maxi en la velocidad, le van a dar un descuento de 300 pesos. ¿En qué me dijeron? Un regalito. Un regalito, un regalito. Así que visítalos ahí en el taller mecánico de la Ignacia Ford Oaxaca. Bueno, vamos a ver con qué se despiden las guapas chicas del programa que me acompañaron el día de hoy. ¿Ok? ¿Con qué te despides? Gracias amigos por habernos acompañado el día de hoy aquí en MVM Televisión en el canal 152. Y recuerden que tú, tú y tú y yo tenemos una cita próxima, la próxima semana. La próxima semana. Puede ser sábado, puede ser miércoles o puede ser domingo. La próxima semana en el canal 152 de MVM. Y recuerden que los frenos se chacan cada 5 mil kilómetros. Y que mejor que ir con nuestros amigos de Cerviclux en frenos en Prolocación de Calzada Madero 1712. ¿Y eso tú? Sí. Me despido de ustedes con muchísimo cariño. Les mando un beso, la preferida y la consentida de Rafa. Ok. ¿Un beso para qué? ¿Un beso para qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hacias de mi Dios, arroz! Nada más tanquitito. A ver, yo me lo poste con Jena. ¿Qué tal, pues? Querido, cumplimos muchísimas gracias a todos los que nos ven domingo, miércoles, sábado. También gracias a todos los que vieron el programa de hoy. Espero les haya gustado. Lo hicimos con muchísimo cariño para ustedes. También agradezco a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales y por los likes que nos dan en las fotos, en la página. También este... ¿5, no? ¿Te doy 5 likes nada más, no? Sí, solo 5 likes. Así que vísenla, por favor. ¿Qué te da el like, por favor? Por favor, muchos, muchos, muchos. También les recordamos que nuestros amigos de... ¿De Autowheels? De Autowheels. Sí, nuestros amigos de Autowheels tienen rimes para camionetas y autos. Visítanos en el crucero de la Vistad de Cabrera. Y llantas también. ¿Y llantas también tienen? Claro que sí. Ah, y les recordamos, Grapita, que el próximo programa les tenemos preparado una sorpresa. Les vamos a dar un programa sobre Ofro, así que no se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana por el mismo canal. 152 MVM Televisión. Y pues con eso me despido y se apagan los motores de máxima velocidad. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, no me queda más que invitarlos. Hoy, domingo, hay una caravana de Mustang. Así que a ver si podemos seguir con ellos, los vamos a invitar. Y también el día 26 se lleva a cabo la segunda fecha del campeonato estatal de Autowheels Vardal 2017 con seis categorías. Ahí van a estar Kay y Roxana Trondayana, ahí como chicas de máxima velocidad. Y vamos a hacer entrevistas. Así que los invitamos. No falte el día 26 en la pista de Alegría con la Automa. Y pues nos vamos, amigos. Vamos a ir a festejar el día del amor. Nos invitamos que crezcan mis heridas que no me dieron nada. Hoy las voy a llevar a comer. ¿Eh? Claro que no. Y hasta le darán muchos letres originales a nuestros padres. Yo ahorita te regalé la causa. Ah, perfecto. Ah, bueno, bueno. Bueno, la voy a llevar a comer para que festejemos el día del amor y la amistad. ¿Cómo dice el día, Chicho? Hacer amor con la amistad. ¿Cómo era? No. Hacer la amistad con el amor. Ah, bueno. Pues nos vamos, amigos. Visítanos a nuestros patrocinadores. Ya están cayendo las cosas aquí. Visítanos a todos nuestros patrocinadores. Van a los jueces especiales que nos mencionan. Y nos vamos, amigos. Recuerden, esto es todo esta edición. Esto es máxima velocidad. Gracias.